Tema de distribución de alimentos Huarico. Hoy nos encontramos en el sector 1 recibiendo la distribución de alimentos por la red de distribución del CLAC. De verdad que hoy nos sentimos complacidos, la comunidad de Vista Hermosa se siente en victoria y luchando pues para que estos alimentos lleguen a cada familia equitativamente. De verdad que hoy complacido por el trabajo que se viene realizando de nuestro gobernador Ramón Rodríguez Chacín y nuestro alcalde revolucionario Gustavo Méndez. Hoy una vez más estamos celebrando la unidad, el trabajo revolucionario, el trabajo equitativo para cada familia, que estos alimentos lleguen como deben ser a cada familia y a cada hogar de esta comunidad de Vista Hermosa. Sistema de distribución de alimentos Huarico.